Aretusa. Esta ninfa del Peloponeso despertó un violento deseo en Alfeo, dios del río que lleva ese nombre. Aretusa intentó escapar de él sumergiéndose en el mar, pero Alfeo la persiguió sobre las olas hasta Sicilia, donde Artemisa, protectora de la divinidad, la metamorfoseó en fuente. Todavía en la actualidad, la fuente de Aretusa atrae a los turistas que visitan Siracusa. Es un estanque donde crecen papiros bañados por el agua de una fuente caudalosa. Estamos muy posiblemente ante uno de esos mitos fundamentales que forjaron los antiguos para explicar un hecho constatable, ya que el río Alfeo desaparece efectivamente bajo tierra antes de reaflorar para unirse con el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!